Bueno, aquí en la Universidad Nacional tenemos un grupo de geotecnia que trabaja en varios temas, particularmente mi trabajo consiste en temas, yo soy más bien experto en temas de gestión de riesgo y he trabajado diferentes aspectos desde el nivel urbano y también rural. En la zona de Bogotá uno de mis intereses ha sido el problema de subsidencia, subsidencia es el hundimiento de grandes áreas de terreno y este estudio de subsidencia desde hace varios años era digamos una hipótesis, pensábamos que probablemente la ciudad de Bogotá estaba sufriendo algunos hundimientos del terreno, pero esa hipótesis tocaba llevarlas a un proyecto de investigación. Con apoyo inicialmente de Ingeominas que ahora es el Servicio Geológico Colombiano, se empezaron a hacer unas perforaciones y se instalaron unos instrumentos que se daban piezómetros para medir las presiones del agua y ahí se pudo identificar inicialmente que sí efectivamente hay unas deficiencias de presión que probablemente daban origen a unas deformaciones del terreno, a una subsidencia, a un asentamiento de tipo regional. Estas deformaciones, pues esas hipótesis implicaban hacer mediciones del terreno. Se hicieron unas mediciones iniciales con sistemas topográficos convencionales y si estaban dando indicios de que realmente sí estaban ocurriendo deformaciones, esas mediciones había que hacerlas en diferentes años y nos mostraron que había indicios de eso. Posteriormente ya con la anterior, en la de PAE, que hoy es el IDIGER, se plantearon un proyecto de medición de deformaciones con instrumentación satelital. Se utilizó una metodología que se denomina interferometría diferencial y esto permitió identificar con imágenes de diferentes años que efectivamente la ciudad de Bogotá se ha venido hundiendo o ha superado subsidencia y tenemos tasas de subsidencia bastante importantes del orden de 7 centímetros por año. Eso es bastante en algunos sectores. En otros sectores es un centímetro, medio centímetro. Es decir, que hay unas deformaciones diferenciales. Esto no lo notamos los ciudadanos del común porque realmente, como es tan grande el área, las deformaciones son poco notorias y no generan muchas deformaciones en las edificaciones. Sin embargo, sí se está presentando y en estructuras muy largas, tipo al metro de Bogotá, tipo grandes tuberías, pueden generar deflexiones que llegan a ser importantes. Es un aspecto que, a raíz de esto, la universidad se embarcó en otro proyecto de modelación numérica del problema de subsidencia. Efectuamos con varios estudiantes y otros profesores análisis de subsidencia y pudimos verificar y hacer unas proyecciones de subsidencia a mediano y largo plazo. Y esas proyecciones indican que probablemente sí vamos a tener más problemas, sobre todo si se sigue un proceso de explotación de agua subterránea intensiva en zonas como la de Puente Aranda y otros sectores de Bogotá de suelos muy blancos. Este es uno de los temas que ha sido de interés y hemos dirigido algunas tesis de maestría que son importantes. Otro de los aspectos de interés en el área nuestra son los riesgos. Los estudios de riesgo de amenaza o de riesgo por movimientos en masa principalmente. Esto es un tema que también preocupa porque gran parte de los cerros orientales y los cerros del sur de Bogotá han tenido problemas en la Universidad Nacional y eso es un estudio también de amenazas en las zonas rurales, en las altas del río Tunjuelo y toda la zona rural de Bogotá que es bastante extensa. Y estos resultados han permitido a las autoridades tomar decisiones de planificación. Entonces, la nueva reglamentación y el ordenamiento territorial implica que se haga una organización muy armónica y en torno, o teniendo en cuenta también los aspectos de gestión de riesgo. Tanto es así que los estudios recientes de Ponca, en los cuales he tenido la oportunidad también de trabajar en temas de gestión de riesgo, involucran las amenazas naturales como uno de los factores decisivos para la planeación y el uso del territorio. Esto es fundamental y vimos casos como el de Mocoa recientemente donde una planificación organizada hubiera podido evitar grandes pérdidas y sobre todo de vidas humanas, pero también materiales. Y en otros puntos la cotidianidad nos muestra eso. Con las implicaciones del cambio climático que se están evidenciando este tema de la gestión de riesgo se vuelve un imperativo y la universidad tiene el papel y la responsabilidad de investigar en estos temas. Hay unos temas que son inaplazables desde el punto de vista académico y nuestros estudiantes están formándose en estas temáticas. Vemos que hay deficiencias en las regiones, en los municipios, hay mucha deficiencia técnica y el papel de la universidad es grande. Tenemos aspectos muy importantes para trabajar allí. Hay investigación básica de laboratorio, investigación básica de hidrología y cómo entra la hidrología en el tema de los suelos, cómo son los tipos de suelos, cómo entran las construcciones. Hacemos viviendas, hacemos desarrollos urbanísticos de grandes magnitudes, pero ¿estamos mirando realmente el tema de riesgos? ¿Estamos involucrándolo o lo estamos mirando tangencialmente o lo incluimos por una reglamentación? Estos son temas muy importantes que creo que la academia está abordando. No somos nuevos. Un aspecto importante que quiero resaltar acá es que Colombia ha sido pionero en temas de gestión de riesgos y tenemos profesionales muy capacitados en esta temática. tenemos un sistema organizacional muy interesante a nivel país y a nivel departamento, a nivel municipio, lo que hay que fortalecerlo un poco capacitando gente e involucrando a la sociedad civil en todas estas temáticas de gestión de riesgo. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.